Sí, mi mamá, realmente ese fue el punto más débil para mí, mi mamá, porque mi mamá me decía, Yarisa, yo no quiero salir a ningún lado, que no quería salir, ni siquiera al frente, ni de la vecina, ni al colmado. Entonces, cuando nosotros estábamos ya dando como la entrevista, mostrándonos como que no me importa, cuando realmente, obviamente que no importaba, ella decía, me escribía, me decía, yo hasta llorando, me decía, Yarisa, borren eso, ¿cómo yo lo voy a borrar? Entonces, yo me acuerdo que a mí se me salieron dos lágrimas, y yo dije, mami, ¿cómo yo lo voy a ahorrar? Si ya eso lo tiene todo el mundo, lo está regando la gente. O sea, como una inocencia de ella, diciéndome, bórrenlo, por favor, por mí, háganlo, ¿me entienden? Entonces, yo, esa fue la parte que más me dolió realmente. ¿Te arrepentiste en algún momento? Sí, ahora. Me arrepiento de todo, realmente, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque como que yo mostré a una persona que yo sé que no soy. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña una joven que hace unos meses, yo tengo que decirlo porque se lo dije antes de comenzar a grabar con ella, y estuvo un sonido bastante fuerte en las redes sociales, en las plataformas. Todo el mundo habló de ella y de su hermana, pero hoy vamos a tener la oportunidad de volver a conversar con ella porque hace aproximadamente tres años y medio la tuvimos en el canal. Hablamos de su historia, de su familia, de sus inicios. Ella comenzó junto con su hermana haciendo como freestyles en las redes sociales, se dio a conocer rápidamente, se hizo bastante popular. Así que vamos a conversar en esta ocasión con Yarisa Mejías de Las Mejas Fresco. ¿Cómo estás, Yarisa? Muy bien, gracias por la oportunidad. Me siento bien de estar aquí. Tres años y medio, Yarisa, desde la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar, ¿te acuerdas? Wow, hace tanto. Yo siento que fue el otro día. Sí, sí, nos estamos poniendo viejos, o yo por lo menos. No, no, yo te veo más joven, de verdad que sí. Un poquito, más flaco pero más viejo, y más joven en apariencia, pero los años pasan. No, pero lo importante no en los años, lo importante es cómo tú te ves, yo te veo más joven, de verdad. Ay, gracias a tú, ella me quiere. ¿Qué ha pasado en estos tres años contigo, Yarisa? Nada, pues lo mismo, realmente. La media, yo, a lo que venga, estamos así tirando para adelante, realmente. Aunque las cosas han cambiado un poquito últimamente, pero siempre para adelante, para adelante, realmente. Tú sabes que mucha gente habló de las mejas mucho hace unos cuantos meses por unos videos ahí que ustedes soltaron. A mí siempre me quedó la duda, y tengo que aprovechar la oportunidad que te tengo de frente, para preguntarte si todas esas cosas eran reales o era solo contenido. Dime la verdad, y no me engañes, no me engañes. Bueno, realmente, quiero abrir un paréntesis para aclarar que me siento un poquito rara dando una entrevista yo sola. Porque, créeme que, de verdad, en los años que tengo de conocimiento, siempre he sido con mi hermana al lado. Y, este, me siento como que, ya, de verdad que yo era aquí sentada sola, hablando contigo. Me siento bien, de verdad que sí, pero, nada. Es algo nuevo para ti. Es algo, una experiencia nueva, es lo que te quiero decir. Y, nada, pues, en cuanto a lo que tú me preguntaste, ¿sí? ¿Eso fue realmente lo que tú viste sobre él? Porque, dime, nosotras nunca hemos, dije, dije, que mira, no, que yo, como muchas personas que veo como que quieren aparentar en las redes, que son las más serias, que son las que no hacen nada y desbaratan un mundo por atrás. No, nosotras somos muy transparentes. Incluso, nosotras podemos mostrarte más de lo que realmente somos. En cambio, muchas personas que quieren mostrarte menos que lo que realmente son, ¿entiendes? Entonces, nosotras somos así, como muy espontáneas, muy... Ya, o sea, que para mucha gente, ustedes son jóvenes las dos profesionales, han estudiado, se han preparado, son chicas inteligentes. Sí. Mi primera impresión fue, te lo dije hace un momentito, ellas no necesitan ese tipo de sonidos. Honestamente, ¿tú sientes que sí lo necesitaban para poder, qué sé yo, conseguir dinero, para darse a conocer, para ser más populares? No, es que te digo, mira. Mi mamá es una mujer muy luchadora, muy preparada. Ella no preparada en el sentido de que te puedo decir que ella es una profesional, que es la que mejor está ganando ahora mismo, sino muy preparada una mujer para luchar con sus hijas, ya sea sola, pero ya tú sabes. Trabajadora. Exactamente, muy trabajadora. Entonces, ella siempre a nosotras nos crió con muchos modales. Mira, incluso nosotros decíamos una mala palabra sencilla y mi mamá decía, ¿y eso? Adelante de mí. O la media me decía algo a mí o yo a ella, delante de ella, eso era una falta de respeto porque lo estamos haciendo delante de ella. ¿Me entienden? Entonces, nosotras nos criamos así. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, nosotras nos fuimos metiendo en las redes sociales, en los medios, y las cosas fueron cambiando un poco. Más que nosotras vivíamos en San Pedro, que tú sabes, delante de Santo Domingo, algo más atrasado, más cerrado. Entonces, cuando vivimos aquí, fue que nos abrimos un poco, nos metimos en los medios, las redes sociales, la gente y eso. Y ahí fue que pudimos abrir un poco la mente. Y por eso cambiaron mucho las cosas. Dentro de ya tú, lo que tú mencionaste, que vinieron todas esas cosas. Sí, porque ustedes han hecho muchas cosas. Con una experiencia nueva. Claro, pero ustedes estaban, por ejemplo, inicialmente estaban experimentando con el tema de la música. Ustedes lo hicieron quizás por Chercha, pero se les fue a virar este primer video, luego lo siguieron haciendo. Luego hacían como algo de humor en redes sociales también. Y hasta que llegaron a hacer contenido para adultos, para OnlyFans, básicamente. ¿Verdad que sí? Entonces, la pregunta concreta es, ¿ustedes estaban haciendo eso por un tema económico o por un tema de buscar sonido, notoriedad, controversia o las dos cosas? Yo diría que las dos cosas. Porque la me y yo hemos, así como nos ven en las redes sociales, muy alegres, muy que no me importa. Nosotras hemos pasado demasiadas cosas juntas, ¿sabes? Con mi mamá, principalmente, que es la que siempre estaba ahí con nosotras desde pequeñita. Aún sin poder. Lo de OnlyFans. La me ya creó el OnlyFans. Yo como que sabíamos que teníamos OnlyFans, pero como que no estaba con el conocimiento. O sea, no había salido ningún video, no había pasado nada de la me y yo, con fulano, con nadie. Simplemente yo entendía que teníamos OnlyFans ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras vivíamos nosotras dos juntas, ok, solas. La me ya sabe que yo siempre tenía como miedo con eso de la nudez en las redes sociales. O sea, no me gustaba. Demostrar. Incluso yo siempre como que la gente decía, vea, acá tú, me preguntaban, ¿tú eres lesbiana? Tú, por mi forma de vestir, porque yo siempre vestía muy arropada, muy ancha, muy esto. Entonces, la media ya me conocía. La persona que más me conoce en la vida es la media, realmente. Y mi mamá también. Claro. Y nada, pues, nosotras estábamos tranquilas. Yo veo que un día me dicen, o sea, te estoy explicando cómo empezó lo de OnlyFans. Sí. Veo que me escribe una persona y me dice, Yarisa, ¿qué es lo que pasa? Que veo un video ahí de tu hermana. Y yo, yo no respondí realmente. No respondí, me quedé como igual. Pero veo que vienen otras personas y me dicen lo mismo. Y yo digo, conchale, pero es de verdad. Y es de verdad, ¿qué es lo que hay? Yo no sé. Y entonces, la tercera persona viene y me envía el video. Me dice, mira, y yo dije, y yo no sé qué es lo que es. Yo no sé, yo no he visto nada. Y esa persona me dice, pero cómo que no, mira, eso está en todos lados. Y me manda un video. O sea, tu hermana ya había hecho un video. Sí, pero ella no lo hizo para exponerlo. Simplemente, ella tenía una pareja. Y entonces, esa pareja se obsesionó mucho con ella. Y ella, al no querer volver con él y eso, ella inocentemente, porque él tenía demasiada experiencia y calle para ella. Ella era muy inocente para él. Entonces, él filtró el video. O sea, que no fue con el consentimiento de tu hermana. No, no, no. O sea, todo comenzó por accidente. Todo fue un accidente. Así fue que empezó. Entonces, yo estaba en mi casa. Cuando yo puse el video, fue y lo quité de una vez. Yo me quedé así un rato, de verdad, pensando. Yo dije, de verdad. Y tú sabes, como que no lo asimilaba. Entonces, después, yo no le he dicho nada a la media, pero la media está conmigo. Nosotros estamos solas en el apartamento las dos. Y yo como que estoy esperando que la media me diga algo, porque yo también la veo rara a ella. Yo sé que ella sabe. Yo sé que a ella le han dicho un par de cosas, más que ella es la del video. Y nada, yo veo que ella me dice, y tú que estás como media callada. Y yo, no sé, media, ¿y qué es lo que pasa? Que yo veo que me han dicho un par de cosas ahí, como de un video. Y ella me dijo, ah, como que lo quiere como poner simple. Porque ella me conoce, ella sabe cómo yo soy. Y ella me dice, ah, eso me dijo fulano ahí, qué sé yo qué. Pero yo no entiendo, ¿por qué yo no? Y yo dije, pero tú no pusiste ese video. Y ella dije, no, no, yo no pongo eso. Fue normal, me dijo la verdad. Porque ella me va a decir la verdad. Y me dice, normal, que fulano, que él es pareja de ella, que parece que él era el único que tenía ese video, que parece que él lo filtró. Y nada, yo dije, wow, de verdad, me sentí mal. Nosotros estábamos, de verdad, mientras la gente hablaba por fuera y comentando sobre el video, es más, yo solté el teléfono, de verdad. Yo hubo un momento que yo lo solté, porque desde que yo entraba al teléfono, yo lo que veía era, oh, video de la media, en todos los lados, ¿me entienden? Entonces, TikTok, Facebook, Instagram, uh. Entonces, ya yo, al día siguiente, yo veo que la media se siente mal, porque ella se siente como que aparte de que se expuso su cuerpo, ella se siente como la culpable. Y yo la conozco, y yo sé que ella se sentía mal también. Y yo lo que le dije a ella, mira, ya, ya pasó. O sea, pasó, no nos podemos decir que queda ahora, decir que aquí, decir que sintiéndonos mal, vamos, qué sé yo, llamé a un amigo mío, mira, vamos a hacer una entrevista, que es lo que, uh, uh, porque él es muy abierto a nosotras, que es lo que, vamos a entrevistar. Él me estaba tirando, cuando escuchó lo del sonido del video, yo le dije, vamos para allá, chum, open. Yo le dije, ven, vamos. Y la media dice, ¿tú estás segura? Y yo, claro, ven, vamos para allá, de verdad, entonces nosotras, incluso en esa entrevista, nosotras dijimos que nosotras fuimos que filtramos el video. La media dijo, yo lo quise hacer. Oh, Dios. Y no fue así, realmente no fue así. Ya se sentía muy mal, y yo también me sentía mal. ¿Y por qué dijeron que fueron ustedes? Sí, porque la gente habla, o sea, como que a la gente hablar tanto, nosotras como que tú no me vas a pasar a mí, tú no puedes más, yo soy más loca que tú. Fue un mecanismo de defensa. Sí, como fue como una defensa, tú sabes, una impotencia. Y nada, así fue que dijimos, uh, normal. Y nada, así fue como que empezó ese medio, esa área de Rolling Fans. Tu madre, Yarisa, cuando vio todo este revuelo, el primer video que fue filtrado, me imagino que ustedes le explicaron que lo filtraron. ¿Verdad que sí? Le dijeron la verdad a ella, pero después, cuando ustedes ya hicieron el contenido, ¿qué le dijeron a su mamá? Dime la verdad y no me halla. Me va a dar un caso, ¿verdad? Porque es que te digo, mira, cuando nos estábamos dando la entrevista, que nos mostrábamos muy, lo que tú quieras, lo que tú digas, eso. A mí me sorprendió mucho, te lo digo, por eso te hago las preguntas, porque yo vi algunas entrevistas, pedacitos de entrevistas, y yo decía, pero ellas están actuando como que no les importa nada, como si ellas fueran dos locas, de verdad. Dos locas, de verdad. Pero yo conversé con esas dos muchachas, yo las escuché, sé que vienen de orígenes humildes, que tuvieron situaciones, dormían en una casa que había muchas precariedades, goteras, su mamá muy trabajadora. A mí no me parece que ellas están siendo reales. Entonces, por eso te hago la pregunta, ¿cómo se sentía tu mamá? Y yo quiero que me digas de verdad, ¿cómo te sentías tú en ese momento? Pero tu mamá, tu mamá, comencemos por ahí. Sí, mi mamá, realmente ese fue el punto más débil para mí, mi mamá. Porque mi mamá me decía, Yarisa, yo no quiero salir a ningún lado, que no quería salir, ni siquiera al frente, ni de la vecina, ni el colmado. Entonces, cuando nosotros estábamos ya, dando como la entrevista, mostrándonos como que no me importa, cuando realmente, obviamente que no importaba, ella decía, me escribía, me decía, yo hasta llorando, me decía, Yarisa, borren eso, ¿cómo yo lo voy a borrar? Entonces, yo me acuerdo que a mí se me salieron dos lágrimas, y yo dije, mami, ¿cómo yo lo voy a borrar? Si ya eso lo tiene todo el mundo, lo está regando la gente. O sea, como una inocencia de ella, diciéndome, bórrenlo, por favor, por mí, háganlo. ¿Me entiendes? Entonces, yo, esa fue la parte que más me dolió realmente. Ya, pero escuchar a tu mamá decirte eso, Yarisa. Decirme, bórra ese video, bórralo. Y con el dolor, yo no puedo mover, porque para ti quizás, bueno, tú dices, yo sé, te afecta, porque vamos a llegar a esa parte, pero tú quizás puedes manejarlo, fíjate como, bueno, vamos a manejarlo. Sí. Pero tu mamá, que no es de redes. Que la gente le diga, y esto y aquello, sí, yo la entiendo realmente, y eso fue lo que más me afectó, de todo. ¿Te arrepentiste en algún momento? Sí, ahora. Me arrepiento de todo, realmente, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque, como que yo mostré a una persona que yo sé que no soy. Y las personas me ven como una persona así, como muy enrruble, muy abierta. Yo sí, no te voy a decir, no te voy a decir que soy seria, porque no lo soy. Pero las personas me han abierto de una manera que no, que es exagerada, que no sé, que yo sé que no soy así, por la forma en que me hablan, que esto, que aquello. ¿Te perdieron el respeto? Sí, puede ser. Algunas. Porque depende, la persona que me conoce, no. Claro. La persona que ha tratado conmigo, obviamente no me respetan igual, saben que son cosas en nosotras, en las redes. Pero el que no me conoce, nunca ha tratado conmigo, y se nota como que, no, esas mujeres son frulles, andan duros y eso, y me tratan de una manera que, obviamente, y yo lo entiendo, porque eso es lo que yo he mostrado. Exacto. No, no, no voy a decir que no, no, porque yo, dime, imagínate. ¿Valió la pena? No, yo entiendo que no. No. Tal vez para la mella sí, pero yo en particular, creo que no. No. Si tuvieras la oportunidad de devolver el tiempo, dirías que no. No, no hago nada. ¿Realmente hay tanto dinero en OnlyFans, o eso es cuento? Porque es otra de las cosas que se vende, y ahí por eso quiero retomar un poco la parte económica de la pregunta. Cuando te digo, lo hicieron por necesidad, ¿ustedes necesitaban dinero? O sea, si tenían situaciones con dinero, o querían más dinero, porque hay una cosa, yo puedo estar bien y querer más, pero puede que yo no tenga, y necesites realmente, y lo haga por necesidad, aunque obviamente puedo hacer otras cosas. En el caso de ustedes, era por un tema de necesidad, y lo veían como lo más rentable, aprovechando que ya, bueno, filtraron ese video, ya todo el mundo la vio, bueno, vamos a darle. O era sencillamente, quiero más dinero y lo voy a hacer. ¿Qué te digo? O sea, independientemente, de que nosotros estábamos en los medios, en las redes sociales, el sonido y la cosa, yo veía que personas que nunca me hablaban, todo el mundo estaba arriba de mí, hablándome, menos el malo, eso ya es sacando ya lo del sonido, pero independientemente de eso, la necesidad, sí, eso abunda mucho, yo creo que fue más por eso, porque la media y yo, como te dije, hemos pasado demasiadas situaciones juntas, ¿sabes? Nosotras vinimos, nos mudamos aquí, fuimos de San Pedro, nos mudamos aquí, en Santo Domingo, así, pues, yo creo, yo recuerdo que nosotros teníamos, creo que, 40 mil pesos, o 50, como muchos, 50, y la media me dijo, vamos para Santo Domingo, mudamos, yo dije, porque nosotros, éramos dos niñas de mami, así, fu, fu, que mi mamá era que se encargaba de todo, era como que, teníamos 10 años las dos, y ella, me dijo, sí, vámonos, mira, con eso, vamos a comprar una cama, vamos a comprar esto, y por ahí vamos a empezar, y yo estaba como que, y es verdad, y ella, sí, porque mira, nosotros, tú sabes, ya tenemos más oportunidades, las puertas se abren más, esto, esto, aquello, fue que nos mudamos para acá, así, a lo que Dios diga, y no, después de ahí fue que, empezó la vuelta, que la mella, que esto, que aquello, pero ya, nosotras viviendo aquí, hemos pasado demasiado cosas juntas, ¿sabes? y, claro, porque todo lo vivía ahí, es más, nosotras, nosotras cuando nos mudamos aquí, no habíamos visto ningún peso, ella y yo viviendo sola, y sin decirselo a nadie, porque, tú sabes, nosotras los problemas, resolvimos nosotras dos, sin tener que estar, dije, mira, no tengo un peso, ponme nada de eso, nosotras, ella y yo juntas, normal, yo me acuerdo que un día, la mella me dijo como que, pide al colmado, pide algo, dice que tú no estás aquí en la casa, y que tú, cuando llegues, tú le vas a pagar, pero no teníamos un peso arriba, y yo pedí al colmado, mira, esto y esto y esto, mándaselo a una prima mía, que está allá, que yo te lo voy a pagar cuando yo llegue, que no estoy allá en la casa, ¿me entiendes? son como estrategias, que como hermanas, nosotras dos no arreglábamos, tú sabes, pasas adelante, y más con un niño ahí, que nosotros teníamos un niño ahí, eso te va a decir, que ustedes vienen de San Pedro, comienzan a hacer TikTok, por ejemplo, y tu hermana, entonces, queda embarazada, creo que una situación, o el papá, poca responsabilidad, no sé si eso se arregló ya, pero ustedes tienen que encargarse también, de tu sobrinito, de todo, realmente, y mantenerse en la capital, mantenernos así, fú, mamá, ya los problemas, de nosotros, no eran de mi mamá, porque mi mamá estaba en San Pedro, nosotros no podíamos llamar a mi mamá, y decir, mami, mire, necesitamos esto, no tenemos para hacer nada, aquello, no, ya eso es problema de nosotras, teníamos que resolverlo como sea, y no, yo creo que, vino de ahí realmente, porque cuando empezó, o sea, independientemente del video, que se filtró, que ok, dejó un par de pesos, un olifán, porque la gente se fue allá, buscó mucho, se rumoró mucho eso, del olifán, de la media fresh, o sea, ese mismo video, ustedes lo subieron a, no, no, ese no, no, no lo subimos, eso era la gente que lo tenía, ya, ¿me entiendes? realmente donde se ya generó, un par de pesos heavy, fue con ya, lo del sujeto, lo del sujeto, ya, ahí fue que, entonces el dinero, porque la gente estaba buscando un video, de los tres juntos, por lo que habíamos mostrado un video, que la media le dio un beso, y luego se lo di yo, entonces la gente ya estaba, o sea, no existía video en ese momento, ustedes estaban compartiendo con él, exactamente, entonces nunca hubo video, simplemente estábamos compartiendo con él, hicimos eso, que incluso, te digo que la idea fue mía, yo fui que puse el teléfono a grabar, y yo le dije, yo me acuerdo que estábamos compartiendo con él, normal, habíamos compartido con él antes, pero yo nunca había puesto, dije, dije, algo a grabar, para algo de nosotros tres, no, fue como que algo así espontáneo, que me surgió, entonces como nosotras queríamos, comprar un carro, porque estábamos a pie, todo era como muy difícil, para movernos, y eso, yo dije, vamos como que a confundir un poquito a la gente, para que la gente vaya, y busque algo, tú sabes, que era clickbait, no había nada, generar un par de pesos, pero después lo hicieron el video, lo hicimos, yo puse el teléfono, obviamente, y lo puse, y yo le dije, a la media dar un beso, que yo le voy a dar un beso ahora, esa fue la primera vez, que ella le di un beso a él, a su gente, y yo se lo di después, para mí, tu hermana y tú, tienen muchas diferencias, en el carácter y la forma, ¿cuál es la mayor diferencia, para ti, entre ella y tú? Mucha verdad, yo ni sé cómo pensar, son muchas, en verdad, muchas, muchas, porque qué, pero sí tenemos, como que tenemos el carácter, muy fuerte la dos, ella tiene el carácter fuerte, yo también, y si en verdad chocamos, hay problemas, hay problemas, porque somos de carácter muy fuerte, tu hermana, tu hermana es más extrovertida, que tú, sí, eso sí, es más abierta, es más decidida, claro, la idea de los infantes, fue de ella inicialmente, sí, la idea de venir a la capital, fue de ella inicialmente, exactamente, que el niño, que cuál es la que está embarazada, ella también, que se casó ahora, hace poco, ella también, todo eso, y eso es lo que mi mamá dice, ya, Arisa, tú eres demasiado inteligente, ya, ya, y yo lo que es más decidida, más abierta, más, ¿me entiendes? Yo como que pienso más la cosa, para hacerla, pero eso, pero del carácter lo tenemos igual, la dos de fuerte, lo único que ella es más extrovertida, más decidida, más, yo sí. Tú has mencionado, que la gente cuestiona mucho, el tema de tu orientación, o sexualidad. No, realmente, que te digo, yo, eh, quiero hacer mi vida, en verdad, con un hombre normal, sí, tener mi, mi, ¿te vas a casar también ya? ¿Tienes novio? No lo tengo planeado, no tengo novio tampoco, pero, me gustaría, me gustaría, claro que sí, tener mis hijos, cuando esté preparada, porque ahora mismo, no me siento preparada, no tengo ni que a alguien, ¿sabes? Pero, sí, en eso estamos. ¿Eso quieres? Sí. ¿Y no crees que te pueda afectar todo este sonido, de todo lo que pasó, todo lo que vivieron, las imágenes que quedan ahí, que la gente sigue compartiendo? Por ejemplo, ¿cómo manejarías tú, que te guste una persona, se acerque, sea alguien bueno para ti, te guste, la persona esté interesada, hablen, él no sepa nada, ya se conocen, se tratan, tienen una relación, y de repente el tipo te dice un día, mi amor, me mandaron algo, y yo no puedo creer que este sea tú, y esto, ¿qué harías tú? No, ¿qué te digo? Sí, me ha afectado mucho. Ah, ¿ya te ha pasado? Sí, o sea, me ha pasado, me ha pasado, de verdad que sí, porque cuando a veces yo pienso que una persona no, no me, ay, no me conoce, gracias a Dios, pero ya entonces esa persona está interesada en mí, siempre se lo comentan a alguien. Aparece un malocorita. Sí, exacto, siempre lo comentan a alguien, mira, no, sí, pero, entonces, pero es la media, ¿me entiendes? Entonces, como que siempre viene la gente a comentar, y es un desastre, de verdad que sí, me ha pasado mucho, parece que yo realmente no, no me ando, de que, de que, de que buscamos, de que alguien para conocerme, yo como que entiendo, como que cuando tenga que pasar, va a pasar, va a llegar, exactamente, porque, y te va a aceptar, porque no hay de otra, si te quiere, te tiene que aceptar con todo, para que te viene completo. Realmente que sí, de verdad, pero que, pero me siento bien, porque, si es una persona madura, y trata de conocerme, no va a querer conocer a la media, sino a Yarisa, ¿sabes? Y si me conoce a mí, yo no creo que tenga problemas, porque ya me está conociendo a mí, va a saber mi forma, como yo soy realmente, y va a salir de eso, de los medios, yo qué sé yo, por eso me gusta como que, si yo voy a conversar con una gente, que no sea nadie de aquí, sea una gente lejos, que no me conozca, y qué sé yo. Vemos poca actividad ya, en la cuenta de Instagram, de las mellas, en conjunto, esto obedece a alguna razón, van a estar haciendo cosas por separado, dime la realidad, cómo está la cosa, porque tu hermana se casó también, entonces, qué, qué, qué es lo que sucede realmente. sí, en verdad, hay poca actividad, sí, pero, es que, la mella y yo hemos estado un poquito, como distanciadas, incluso yo tenía tres días donde mi mamá, cuatro, creo que, cuatro, sí, cuatro días donde mi mamá, y yo tengo cuatro días que no hablo con las mellas, ella está por su lado, yo tú por el mío, y, simplemente, ella entiende que yo voy a ir para allá, obviamente, porque nosotras no es la primera vez que discutimos, pero ella entiende como que, ah, eso se va a pasar, ella va a venir, normal, y todo va a seguir normal, pero como que no, no me siento como preparada para eso. ¿Y cuál fue la raíz de la diferencia? Bueno, que esta vez, como que llegó un poquito lejos, en los 26 años que la mamá y yo tenemos juntas, la primera vez que la mamá y yo peleamos así, con violencia, que ella me jaló el pelo, yo también se lo jalé a ella, en un carro no había nadie más, que nadie nos pueda decir que agarrar, y que ella, 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 ella sola, sí, ella y yo sola, estábamos en un vehículo, normal, en el carro, y ahí fue que nos topamos. ¿Pero qué motivó eso? Porque ustedes son hermanas y además mellas. No sé, realmente, yo no sé con esa actitud, pero como que, hay como diferencia entre ella y yo, no sé si ella siente como que, o sea, últimamente ella como que ha estado, diciéndole a mi mamá, como cosas de mí, lo digo porque yo agarre el teléfono de mi mamá, y revisé, ella como que le digo, que yo no le sirvo para nada, en casa, y yo, no entiendo por qué ella decía eso, porque yo soy una persona demasiado delicada, ¿sabes? Entonces, yo no puedo tener mi casa, y yo veré que hay un plato sucio, eso no es así, yo si veo una cosa sucia, eso es fregado de una vez, ay, tú me habías botado a mí mirando televisión, porque yo sé que no hay nada que hacer ahí, yo soy demasiado limpia y delicada con todo, entonces, como que yo noté, como que ella le quería como decir cosas a mi mamá, yo creo que ella siempre como que ha sentido celo con mi mamá, y conmigo, porque a ella sé como más cosas, mi mamá como que siempre, cuando ella hacía algo, me decía ella a Frey, y él le llamaba mucho la atención a ella, y ella decía, no, que yo sé, ella siempre se va para el lado mío, que para el lado mío, y esto y aquello, y yo como que, por la mínima cosita, ella va donde mi mamá, y le dice, que yo estoy haciendo esto, que yo estoy haciendo aquello, entiendo, o sea, tú sientes que ella piensa que hay preferencia contigo, por parte de tu mamá, exactamente, ella siente que hay preferencia conmigo, y no es así, mamá es demasiado débil con la Mella, muy muy débil, llévate de mí, todavía cuando la Mella y yo peleamos, que ella siente, que yo sé que ella sabe, que hay una injusticia de la Mella hacia mí, ella no, no, no me habla mal de la Mella, me dice, no, que ella es Frey, es así, tranquila, ella risa, ella es Frey, tiene un buen corazón, ella es así de boca, pero ella tiene un buen corazón, como que siempre trata de hacerla quedar bien, claro, su hija, sabes, entonces, de verdad, de verdad, nosotras siempre, yo le podía decir algo, ella a mí, pero nunca yo le había tirado a ella ni a mí, hace como cuatro días fue que eso pasó, o cinco, no, pero ojalá que se arreglen las cosas, porque ustedes son hermanas, y eso, la sangre pesa más que el agua, eso es así, no, no creo, en verdad, no creo, porque que, ya yo, yo entiendo que yo como que tengo edad de, de, de hacer, salir un poquito del lado de la Mella, yo hacer mi vida, ella la de ella, tal vez si nos llevamos mejor, que se yo, no, quizás es tiempo de que no vivan juntas, pero si tiene que existir una relación, porque son hermanas, es lo más correcto, ¿verdad? Pienso yo. No creo, en verdad, esta vez no sé, no sé, ha pasado muchas cosas, en verdad, pero yo vuelvo, realmente yo, después, porque la Mella te puede hacer una cosa, y ya mañana, como que te, te puede buscar el lado, te puede tratar de remediar la cosa, pero esta vez no creo que sea así, porque es que la cosa llegó muy lejos, yo me sentí mal, de verdad, cuando ella dice que, nosotras embrujadas a dos, la Mella jadándome el pelo, y yo a ella, entonces, no es que yo creo que eso, porque que, nosotras ahí estábamos normal, pero ella estaba un poco incómoda conmigo, no sé por qué, sí, bueno, tal vez por lo que yo te digo, que ella dice que yo no le ayudo en nada, digo yo que por eso, porque yo no encuentro otra razón, ¿sabes? Entonces, nosotros salimos de un lugar, y la Mella se paró en medio de la pita, así de noche, eran como la, eran la una de la mañana, y ella se paró en medio de la pita, así, se paró, y agarró el teléfono, y se puso, y yo le dije a Mella, eh, mira, partéate para acá, porque tú estás en el medio, y están pasando patanas por ahí, y está oscuro, y ella me ignoró, y sigue igualita con el teléfono, así, y yo le dije a Mella, mira, pásate para ahí, porque estamos en verdad aquí, peligrando de verdad, muévete, y ella como que, por eso que yo me doy cuenta, que ella estaba incómoda conmigo, estaba muy incómoda, ella me siguió ignorando, así con el teléfono, como haciéndolo de maldad, entonces, yo veía como que nos estaban pitando, la patana, porque estábamos en el medio, entonces yo, me pasé así, para donde ella estaba, me puse arriba de ella, y como que me quería mover, y ahí ella me jaló el cabello atrás, ella estaba atrás de mí, y yo me subí arriba de ella, y ahí ella ni que quita, y me jaló el pelo, y ahí yo se lo agarré a ella también, y ahí fue que nos embrujaba, wow, pero peligroso, en el lugar donde estaban, exactamente, ahí fue que ella y yo, así, peleamos, fue normal, y ya, yo también le di pata, y ya me dio pata, un lío, un lío, de verdad, de verdad un lío, pero cuando yo me sentí mal, fue cuando ella llamó, a mi hermana, en ese momento, o sea, ella no se había movido, no quería moverse de ahí, ella estaba en el mismo lugar, ella llamó a mi hermana, y le dijo llorando, como que, mira, dile, dile tú, explícale tú, Oraima, que yo no quiero verla, que, que ella me tiene a mí cansada, de verdad, que yo no quiero verla, y me dijo, sal de mi carro, ay Dios, y yo dije, como que salga de tu carro, y ella me dijo, si, sal de mi carro, que yo no te quiero ver, salte, y te va de mi casa, que esa casa la pago yo, entonces, yo le dije a ella, no, yo no me voy a apiar, porque, dime, estamos en una pista, oscuro, era en la una de la mañana, y no había nadie, y yo no me voy a apiar así, ni que, que si, normal, y yo dije, no, no, tú me vas a llevar a la casa, yo le dije, tú me vas a llevar a la casa a mí, y allá entonces, yo veo lo que voy a hacer mañana, me muevo, o lo que sea, pero, hoy tú me vas a dejar mi casa, y ahí, ya tú sabes, mi hermana trató de calmarla, mira, ya fece, espérate, llamó a mi mamá también, mi mamá empezó a llorar, empezó a llorar, y yo dije, mami, cómo yo me voy a apiar aquí, ella quiere que yo me apiar aquí, yo no me puedo apiar aquí, en una calle oscura, entonces, ya tú sabes, mi mamá es desesperada, empezó a llorar, y yo le dije, mami, tranquila, duérmase, que ella me está dejando en mi casa, ya, ella me está dejando allá en la casa, incluso yo lloré con ella, yo no había llorado nunca, de verdad, y encuentro el pleito, la pana, yo, yo, a mí en verdad, se me salió una lágrima, y me empecé a llorar, fue cuando yo vi a mi mamá desesperada llorando, que me dijo, pónmela ya, Freisi, por favor, pónmela, que yo no, 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 por favor, no, estaba como asustada, y nada, y fue que, la mamá ya como que me dejó en la casa, y va, entonces dime tú, no creo que. Pero hay alguna razón, Yarisa, por la que tú crees que ella se sintió así, para decir que no te quiere ver, o sea, pasó algo. Entonces, pero que eso es lo que yo estoy tratando, de analizar hace días, que todo no hay mamá, como que es realmente, lo que, lo que provoca, o, o, la puso así a ella, porque como que no sé, no sé, no sé, en verdad, ella, últimamente, como que le estaba diciendo a mi mamá, como te dije, que yo no hago nada en la casa, que yo desde que me levanto, agarro un teléfono, a ver para dónde me voy a ir, y no es así. No sé, en verdad, porque yo casi ni salgo, yo te voy a decir que sí, hubo, hubo un par de días, que yo como que, quise como, como que salí par de veces, que no ando saliendo, pero salí par de veces, con amistad, y eso, porque me sentía un poquito down, y eso, porque estaba como intentando algo, con una persona, y, y al final esa persona, como que, tú sabes, no, no, no supo como que, valorar, y era como pique conmigo misma, que me sentía, y como que no quería estar como cerrada, y duró como cuatro días, sí, como que salí hoy, mañana, no, pero pasado, sí, salí par de veces, y como que después de ahí, fue como que la vida, ella como medía encogida conmigo, sabe, entonces, que difícil, dime una cosa, Yarisa, ustedes se han vendido como, como un equipo, como una marca, son las mellas, se separan entonces, y cada quien toma su rumbo, digamos, que vas a hacer tú en las redes sociales, porque ya, el olifán no lo vas a hacer, no quieres hacer ese tipo de contenido, te arrepientes de lo que hiciste, ¿qué vas a hacer? No, yo, yo, o sea, como te digo, yo creo que soy una persona que tiene mucho talento, muy, soy muy espontánea, muy, muy dinámica, y pues, este, todo lo que, eh, ha surgido de las mellas fresh, que entiende que nosotras tenemos talento, que podemos hacer esto, son muy, pues, eso, eh, la mitad ella y la mitad yo, porque somos un equipo, ¿sabes? Entonces, si nos dividimos, voy a tener que saltar su, su talento, como también yo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que nosotros hemos construido, yo entiendo que hemos sido las dos que lo hemos hecho, o sea, independientemente de que ella tenga su coraje conmigo, entonces, eso es lo que me llena como de coraje, de impotencia, el carro, ok, se puso a nombre de ella, pero ya como que, cuando tú sientes que tú haces todo eso, que tú también te perteneces a ti, y te dicen, salte de mi carro, que eso está mi nombre, eso te llena como de impotencia, como que tú has trabajado para nada, o ejemplo, la casa donde tú vives, que tú construiste eso, todo, arreglado, ordenado, todo, con otra persona, y te dicen, salte de ahí, que eso lo pago yo. Que trabajaron las dos, ¿verdad? Para eso. Que trabajamos las dos para eso, eso como que te llena de impotencia, entonces, eso, realmente es lo que me tiene como así, como que yo entiendo como que ya yo no debo de ir a esa casa. Uf, la fuerza. Entonces, tú no has hablado con tu hermana. No, no, yo no he hablado con ella. ¿Y cuál es el plan entonces? ¿Mudarte para otro lado? ¿Te vas a salir de la casa? ¿O vas a volver? No, yo no quiero ir allá. Bueno, yo te deseo éxito, trata de arreglar la cosa con tu hermana, y sí, yo pienso que cada quien tiene el deber, y creo que el derecho también, de trazarse su propio camino. Aunque ustedes son hermanas, son ellas, han hecho muchas cosas juntas, evidentemente, tú puedes hacer lo tuyo por tu lado, y ella también puede hacer lo suyo por el suyo. Pero, sí es importante que estén bien, que se arreglen y hablen, y que pongan las cosas claras, porque ambas han trabajado por las cosas que tienen, sean pocas o sean muchas. Exacto. Es un trabajo que han hecho las dos. ¿Está bien? Yariza, gracias por venir, y por esta conversación, y por contar todo esto aquí. Espero que la gente esté un poquito más clara con alguna cosa que tienen que ver contigo, que entiendan también parte del proceso que ustedes han vivido como hermanas. Ha sido duro. La gente que quiere conocer un poquito más de la historia de Yariza, y también de su hermana Jafreis, y hay una entrevista de hace tres años y medio, que se la voy a dejar aquí, para que vayan a verla y sepan un poquito de dónde ellas vienen, y quizás, quizás así entiendan un poquito más su proceso. Hay cosas que no tienen justificación, pero cada ser humano, después que es adulto, elige y decide lo que hace con su vida, y nosotros no somos quienes para juzgarlo. No significa eso, que apoyemos ni que estemos de acuerdo, pero tampoco somos Dios para comenzar a etiquetar, a juzgar y a calificar a la gente. Así que nada, éxitos, y yo espero que todo se resuelva. Gracias, gracias, de verdad, de verdad, por la oportunidad.